Muy bien, y ahí veríamos la pasarela que también fue una inversión nacional y ustedes escuchaban recién al prorector de la universidad y el encargado del Campus Norte, el ingeniero Marcelo Conrero, que se está por empezar a construir un edificio espejo de que ya existe, que también es con fondos nacionales. Y lo que justamente querían hablar y mostrarle también a Filmus que era este centro de bioeconomía y energía renovable que también es una apuesta de la Nación aquí en Córdoba. Hablamos con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Estamos ahora acompañando a este proyecto y recibiendo también planos de nuevos proyectos que tienen para hacer acá en el Campus Norte y con mucho entusiasmo porque nos presenta un proyecto original que está en una zona no favorecida y que a su vez tiene una perspectiva de vinculación entre investigación y transferencia de tecnología que es muy interesante. Interesante para la universidad, interesante para las empresas que puedan estar y principalmente para los investigadores que lo van a llevar adelante. ¿Cómo ve este tipo de educación con trayectos más cortos, más específicos para los actores productivos? No, no, parece que hay que romper con los moldes. Nosotros venimos siempre a la Argentina con una forma muy tradicional de formar los profesionales y los técnicos. Nos parece que hay que buscar alternativas diferentes y que hoy hay demandas muy distintas. Demandas que aparte tienen la característica de que a partir de la economía de conocimiento van cambiando muy rápidamente. Entonces tener una oferta más flexible y que la universidad ponga a sus investigadores y sus docentes para esa oferta más flexible, también para los sectores que más lo necesitan, nos parece importantísima.